Y si señores, lejos de que muchos compañeros que no conozco Muchos videos de youtubers que veo que de veritas, de veritas El siguiente mes se va a anunciar la Nintendo Switch 2 Y que va a salir en diciembre Yo sinceramente sin ser insider, sin tener algún familiar dentro de Nintendo Sin tener algún conocido ni nada de eso Yo la verdad tengo mis dudas del por qué Nintendo tendría que sacar esta consola ahora Y sinceramente yo no le veo razón lógica que Nintendo saque la consola ahora Pero no me malentiendan, no es que no quisiera Claro que yo quisiera que ya estuviera la otra consola de Nintendo Ya tenerla aquí, me gustaría subir más contenido de la consola nueva Que hemos estado esperando desde hace un par de años Pero yo tengo mis dudas Y te voy a decir por qué Al final de cuentas la Playstation 5 Pro no es un rival para Nintendo Switch Y ojo, 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 no te enojes No significa que no, no es que sea buena consola la Playstation 5 ni nada Pero al final de cuentas estas pueden convivir sin ningún problema Recuerden que la Nintendo Switch estuvo conviviendo con Playstation 4 y con Xbox One Estuvo con estas dos consolas cuando ya tenían un muy buen catálogo Una muy buena potencia superior a lo que era Nintendo Switch Y aún así Nintendo Switch logró sobrevivir y vender bastante bien Saquieron la siguiente generación Playstation 5 y las Series S y Series X de Microsoft Y aún así que creen Logró sobrevivir y ha vendido más Que claro, ya tenía un empuje de otros años Pero ha vendido más semana con semana en Japón A pesar, no van a dejar mentir Hay varias veces he subido en comentarios en Twitter De que Nintendo Switch al final de cuentas vende más números Más unidades de lo que es Playstation 5 En su versión Slim Y su versión Fat O la clásica Ha vendido más semana a semana Muy rara semana que Nintendo Switch se quede abajo Entonces al final de cuentas Va a salir la Pro Y no va a pasar nada con Nintendo Switch Va a seguir igual Si va un poco a la baja Pero un poco al final de cuentas vende más Que las consolas de Sony y de Microsoft Entonces no va a pasar nada Sería un escopetazo a los pies Y Nintendo va a sacar una nueva consola En estas fechas decembrinas Que Nintendo está esperando vender más Por ahí a ver si le pega Alcanza o supera a Playstation 2 Y te voy a decir por qué Quizás por ahí te voy a poner unas imágenes De los bundles que está sacando Nintendo Para vender más consolas Recordemos que ya están en Nintendo Switch Lite Versión de Zelda Esta consola doradita Que se ve hermosa Que estoy... Que me muero de quizás comprarla Pero no la necesito Ya tengo una Switch versión Pokémon Pero créanme que no No soy coleccionista Por más que me guste No la necesito Pero sí Sí es muy buena consola Muy bonita También viene el bundle De Mario Wonder Que va a ser la consola Y todavía el juego De Super Mario Bros. Wonder También la Nintendo Switch Lite De Animal Crossing Con el juego de Animal Crossing Entonces ya hay otros bundles Que son para vender Y todavía el otro que van a sacar Es el de La consola de Nintendo Switch Con Switch Sports Entonces está sacando bondos Porque necesita sacar más stock Necesita aumentar Ahora sí las ventas De Nintendo Switch La consola Por lo menos en México Sí ha bajado de precio Ya la encuentras Mucho más barata Por ahí voy a poner Por ahí voy a poner las imágenes De los precios del día de hoy Por lo menos En la plataforma de Amazon Que muchos la conocen Muchos consumimos a nivel mundial Entonces Sí Sí ha bajado bastante O considerablemente La consola Que cuando salió Hace bastantes años Unos 5 o 6 años La consola ya tiene 8 Pero por lo menos La Lite Sí ha bajado considerablemente La Lite en México Llegó a estar cerca De los 5 mil pesos Ya la Lite Ya la puedes encontrar Debajo de los 3 mil pesos Yo la he visto Lo más que lo he visto Más barato Fue el año pasado En 2 mil 200 pesos Una Nintendo Switch Lite De los colores básicos No versiones Este Especiales Entonces Yo siento que Nintendo No tiene necesidad Porque no compite Directamente con la Pro Ni con Playstation Ni siquiera con las de Series S O Series X Lo que hagan Estas dos compañías Hablando de Microsoft Y Sony Nintendo No tiene ningún problema Y no es porque Sea una super consola La Nintendo Switch Simple y sencillamente Es porque Nintendo Switch Ha podido convivir Con las otras consolas También Hasta con la PC Entonces Nintendo Switch Ha podido convivir Estar tranquilo A un ladito Mientras del otro lado Se están dando con todo Ahora si En competencia gráfica En competencia de juegos Entonces Nintendo No le apura Que salga la Playstation Pro En diciembre No lo va a hacer O sea No sería lógico Porque No le urge No tiene necesidad Para más Le urgiría De que nosotros Ya queremos Una consola nueva Pero al final de cuentas Lo más probable Es que la saque Para el primer Quizás tercio O primer cuarto De año Quizás para marzo Como salió La Nintendo Switch Quizás podrían Anunciarla A finales de año Y para ventas Del otro año Yo creo que eso sería Lo más lógico Para no quitar Las ventas De Nintendo Switch En estas fiestas De sembrino Y van a decir ¿Por qué? Porque recuerden Si la Switch 2 Va a tener Retrocompatibilidad Vamos a pensar Como consumidores Si yo no tengo Nintendo Switch ¿Por qué Iría por una Switch En diciembre En ventas navideñas Y no irme Por la Switch 2 Si al final de cuentas Hay retrocompatibilidad Y para aquellos Que por ahí Este Les anguste Coleccionar la Switch Porque hay personas Que tienen más De una Nintendo Switch Y si Si yo soy Uno de ellos Este ¿Por qué Voy a comprar Las Nintendo Switch La Lite Que viene de Zelda O quizás Los bundles nuevos Si al final de cuentas Viene la Switch 2 Y tiene retrocompatibilidad Para aquellos Que no tengan Ninguna Switch Ya no sería lógico Esos bundles Para aquellos Que quieran una Switch Que están ahorrando Y sale la 2 Y tiene retrocompatibilidad Ya no comprarían Tampoco Entonces Al final de cuentas Una Switch 2 Si pondría en hack A la Switch A la Switch Original Entonces No se me haría lógico Quizás Cuando salga La Switch 2 Ya no va a haber Ningún bundle De la consola Nintendo Switch A lo mejor Sigan vendiendo Pero ya Mucho menor manera Pero ya serían Nada más Los rezagos Los remanentes Que quieren de la Switch No estaría Nintendo Sacando bundles Y bundles Y bundles Y versiones Para seguir vendiendo Al final de cuentas No veo lógico Ya estando Tan cerca Diciembre Sin ninguna Consola nueva Sin que se anuncie Alguna consola Nueva de Nintendo Para que hacerlo En estas fechas Si no la vas a vender En diciembre Aparte que Probablemente Bueno Va a estar en venta La Playstation Pro Va a estar en venta Podría quizás Ser un poco De competencia Pero al final de cuentas No tiene caso Yo creo sinceramente Que Nintendo No se va a arriesgar Bueno no es que no se va a arriesgar No tiene caso Que saque su consola Si lo que ellos quieren Es que crezca El número de ventas De Nintendo Switch Recordemos Que está A más de 140 millones De ventas De Nintendo Switch Está A 15 millones De alcanzar Lo que es Playstation Salvo que salga por ahí Otro dirigente De Sony Y le aumente Otros 5 millones Pero está A 15 millones Un poco más De alcanzar A la consola Más vendida De El mundo Que fue la Playstation 2 La verdad Excelente consola Dejó un récord Pero recordemos Que los récords Están hechos Para romperse Pero bueno Tú déjame En los comentarios Si tú crees Que Nintendo Switch 2 Vaya a salir En diciembre Que se vaya a anunciar El siguiente mes O que vaya a salir El siguiente mes Digo porque hay muchos rumores Que ya Ya está Para pedírsela a Santa Claus O pedírsela a los Reyes Magos Por ejemplo Aquí en México Que se celebran Entonces Pero déjame en los comentarios Tú que opinas Yo personalmente No creo que salga este año Va a salir a la venta Hasta el año que viene Quizás la anuncien Podría ser Pero yo creo que nada más es Alentar a que la gente En diciembre No te compre nada Y se espere Unos meses más Para comprar La siguiente consola Yo creo que hasta Nintendo Se va a esperar Para ver Qué pasa con Playstation Pro 5 Pro Con ese precio Y a ver En cuánto Nos pone la consola O la siguiente consola Nintendo Switch 2 A ver cuánto Nos va a costar Yo creo que Nintendo va a aguantar tantito Y no va a salir este año Pero bueno Déjame en los comentarios Entonces Me despido como siempre Recuerden Soy tu amigo Joan Espero les haya gustado este video Que me regalen un buen like Si les gustó el video Un dislike Si piensan Que Nintendo No va a sacar la consola Este año Una suscripción Si te late Aquí va el canal Y nos vemos En la que sigue Chao Chau 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 Chau